que tal amigos como estan espero muy bien hoy venimos llegando a la casa de doña rosa ya que hoy le venimos a buscar y tambien a rosita ya que tenemos una noticia para ella y ustedes espero nos acompañen hasta el final de este video ya que hay una noticia que darle a ella asi es amigos buenos dias buenos dias para todos donde quiera que se encuentren pues es un gusto para nosotros aca compartirles unos videos no un video vamos a hacer unos porque creo que en uno no nos va a alcanzar el tiempo y pues antes que nada quiero quiero agradecer aca al 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 creador a nuestro dios todopoderoso que nos da el privilegio de estar nuevamente en un dia mas de trabajo y en esta ocasión pues quiero quiero compartir una novedad que tenemos para aca para doña rosa para don para doña rosa poderla saludar y agradecerle a la vez a la hermana adriana y a toda su familia a su esposo muchas gracias hermana adriana dios me la bendiga donde quiera que usted este y pues a hermana marixa también bendiciones para usted para sus hijas para toda su familia recuerdo no se me olvida que hermana marixa era la persona que estuvo apoyando a anabela pero al final ya no se pudo continuar pero quiero agradecerle hermana marixa porque bueno como quien dice no se pudo allá pues voy a apoyar en otro lado y de ella dios me la bendiga yo se que usted ya ya es una persona que no vamos a decir que sale a trabajar y le cuesta o sea que no le cuesta ganar el dinero no si usted sale a trabajar pues por supuesto que el dinero le cuesta muchísimo ganárselo no digamos a sus hijas y como digo yo yo estuve en estados unidos y yo se lo que cuesta ganar los dólares allá en estados unidos muchos dicen allá en estados unidos es fácil la vida tengo mi familia no se acuerdan no tengo etc verdad pero hay que reconocer que en realidad ganarse 100 dólares allá en estados unidos conlleva un día bien sufrido bien trabajado y muchas gracias a todos ustedes porque siempre apoyan a nuestro canal apoyan a los casos que visitamos y gracias hermana Marixa gracias hermana Adriana también porque yo no se de que manera ustedes ganan su dinero allá y pues lo comparten con las personas que ustedes ven acá en los videos de nuestro canal también quiero saludar a ahí hay a otra familia que vamos a estar mencionando hoy y es que como ya todos saben vamos a hablar del tema de los 15 años de Rosita acá gracias verdad a todos ustedes gracias a la familia Durán porque ellos fueron los que le celebraron el cumpleaños a Jenny y ahora pues tenemos otras tres familias que que van a apoyar yo no se si otras más se vayan a unir pero hay ya tres familias que van a apoyar en los 15 años de Rosita entonces muchísimas gracias a todos ustedes porque le van a hacer realidad el deseo de Rosita el deseo y el sueño que el finado Neftalín ya no pudo hacer con ella así es bueno que alegría verdad porque ya muy pronto se acercan los 15 de Rosita y de verdad que es una gran alegría para ella y para nosotros también porque ya llevamos bueno un buen tiempito de conocerla igual a Jenny ya que también estuvimos acá en su cumpleaños compartiendo lo que Neftalín no pudo estar acá con ellas verdad entonces María está allá ya platicando con ellos porque la vamos a llevar hoy dentro de Mana Marixa Green y la otra hermanita ahí viene María pues creo que las dos se unieron para poder comprarle su vestido a Rosita así que Mari cuéntanos con Adriana y Mara Marixa ya les cuento que pues las niñas porque está todo silencio en esa casa y de verdad que hoy sí que todas desaparecidas ni la ni la Mari ni doña Rosa ni si que andan haciendo limpieza en una casa así es trabajan en limpieza dijeron otra vez y ahorita también Rosita andaba haciendo limpieza en una casa toda mojada la fui encontrada pero ahí está sí y viene llegando de sembrar tabaco y se esparcidas y lo bueno que está están las niñas ahí qué bueno o sea que doña Rosa no está no está hasta las diez y media viene es el horario diez a once piensa que desde que falleció don Neftalí ahí sí que no decían las personas antes doña Rosa que no trabajan etcétera etcétera saber cómo le hacía un Neftalí para rebuscársela y cómo en realidad desde que él falleció las ayudas disminuyeron en despensas y les agradecemos porque muchas muchas personas querían mucho a don Neftalí sí y lo apoyaron en todo ese tiempo pero desde que él falleció pues sí han habido ayudas no vamos a decir que no pero ya como que doña Rosa notó la gran ausencia de ayudas y ahí sí que como dijo hoy sí les toca que salir a rebuscársela sí o sí porque si no pues como van que van para mantenerse todos tienen que tienen que ver qué hacen porque si no se mueren de hambre adentro y lo peor que solo los niños hay solo mujeres por si lo hacían la familia que están grandecitas y están los chiquitines también están están escorditos si te das cuenta Levi justo lo que veníamos platicando contigo en el carro te das cuenta madre que mientras veníamos ahorita ya para llegar acá veníamos platicando eso con Levi ahí en el carro y le digo Levi tienes que aprender a trabajar tienes que aprender a hacer bien las cosas porque uno no es eterno uno es triste decirlo verdad pero uno tarde o temprano uno somos de paso en este mundo nosotros sabemos cuando nacimos celebramos cada cumpleaños pero cuando vamos a morir no se sabe el tiempo verdad a veces a veces vemos mujeres jóvenes que morimos papás jóvenes que mueren y a veces se queda solo la esposa a veces se queda solo el esposo o sea que prácticamente en esta vida solamente la misericordia de Dios común y me trae eso por lo que estamos viendo o sea que justo lo que veníamos platicando con Levi yo le doy buenos consejos le digo bueno Levi ponete las pilas mi hijo le digo yo porque la vida cada día está peor y no es un juego no es un juego la vida no es un juego que va a decir ah pues está mi papa me da todo no llega el día que los hijos tienen que aprender a depender por sí solos pero la clave es ser disciplinados y ser responsables pero si no hay esas dos cositas hay muchos más pero pongamos como estas como principal disciplina y responsabilidad porque si no somos responsables pues nadie nos va a querer si no nos proponemos metas que va a ser de nosotros no hay nada bueno muchos dicen yo estoy yo estoy totalmente en desacuerdo con las personas que dicen ya nos vamos a morir se va a quedar todo es cierto nos vamos a morir se va a quedar todo pero mientras estamos en vida tenemos que trabajar y ver que hacemos porque si estamos como sea nos vamos a ver y que tal y nunca me muero y que tal si mis hijos crecen se van no van a ser igual que mi papá cuando estaba más chiquito nosotros decía patojos rieguen esos cocales ustedes se van a comer sus cocos yo ya no ya se botaron los cocales es una lección de vida son ejemplos así decía mi papá si papá y como había sembrado como los cinco cocales dos enfrente uno enfrente y nosotros como estaban los pequeños y si será posible que mi papá no va a comer coco mentira decía yo no creía eso porque a veces las personas piensan que luego se van a morir y piensan que son las que más Dios les da vida por decir la muerte yo me admiro de las personas que tienen su edad y ellos dicen estoy contenta porque hoy tuvimos este logro estamos luchando para llegar a otra meta pues de eso se trata la vida morir pero que un día me recuerden no como mala sino como alguien que luchó y se propuso algo y lo logró o hay padres que dicen no pues para qué voy a hacer si pleito para mis hijos cuando me mueren no hay que tener esa mentalidad porque lo contrario nunca vamos a tener nada nunca vamos a disfrutar algo bonito verdad en esta vida hay que vivirla bonita muchos a mí me decían en los comentarios Pablo porque a la familia de una aftalia ahí si no los manda a trabajar porque ahí no les dicen nada no hubo necesidad de que yo lo dijera porque el hambre ahí si que la necesidad lo obliga a uno y ahí no hubo necesidad no hubo necesidad